Me paso el día encerrado en las medias, apretado en el zapato Hoy siempre así ¡Ay! ¡Pobre! Bueno, atención que esta canción es en castellano y el pie dice lo siguiente Yo soy el pie que te canto y te cuento y te digo lo que siento Escucha bien La canción del pie Me paso el día apretado en las medias, apretado en el zapato Hoy siempre así ¡Pobre de mí! ¡Pobre bien! Allá en la escuela me pisan con fuerza saltando con la cuerda Si no me explotan, me pegan, me amasan jugando a la pelota Para más gatos, mi dueña es loquita y camina todo el rato Yo soy el pie que te canto y te cuento y te digo lo que siento Escucha bien ¡Aquí demasiado! ¡Aquí me apretdaughter en miörper y te cuento y te cuento y te cuento y me voy a usar being painin' y se hacen importantes, pero yo pienso que el más importante en realidad soy yo, pues con la mano les digo hasta luego pero con los pies me voy, pero con los pies me voy pero con los pies me voy pero con los pies me voy, pero con los pies me voy